¿Qué es el equipo de K1 y K2? Ahora me estoy yendo a concentrar a Tigre, Buenos Aires. Me voy a quedar una semana ya para preparar lo que es el equipo. Yo corro en K1 y en K2 en un mundial que se realiza en Hungría y después corro K1 en Bratislava, Eslovaquia. La verdad siento que este año voy un poquito más preparada en cuanto a todo porque el año pasado también viajé al mundial y todo y me sirvió mucho de experiencia. Así que sí, la verdad la preparación la estoy haciendo con mi papá, que es mi entrenador, Manuel Velásquez. Y la verdad que hemos avanzado un montón en todo este tiempo, así que la verdad recontenta. Yo antes de este mundial y todo lo que está ahora, yo tenía que ir a Buenos Aires cada dos semanas, ir a concentrar, quedarme allá, tenía que dejar los estudios, mi familia y eso lo hago desde chiquita, pero bueno, ya de poquito te vas acostumbrando todo el lío ese de irte sola allá con gente que no conoces, pero bueno, la verdad es re lindo el deporte, así que contenta. En el equipo junior somos tres deportistas, somos dos mujeres y un chico que hace canoa en la categoría junior. Después hay más deportistas, pero no sé cuántos son de la categoría sub-23, pero bueno, yo en teoría correría 500 metros, K1, 5000 K1 y K2 con mi compañera en bote de equipo correríamos, 500 metros también. Y después, eso sería en Hungría, desde el 31 hasta el 4 del otro mes, son cinco días no más, así que nada, hay que meterle todo. Después correría en Bratislava, Eslovaquia, y ahí correría 1500 y 200 metros, así que esas serían todas las competencias que yo tendría.